Información de último minuto, el Fiscal General de la República se dirige al país. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, en la sede del Ministerio Público, nosotros como titular de la acción penal, vamos a realizar unos anuncios bien importantes en relación a una nueva ofensiva, un intento como en los anteriores siempre, muchos de ellos, y este es uno también, solapados en la cobardía, en la actitud siempre cómoda de lanzar dicterios, panfletos biliares desde el extranjero, desde el exterior, siempre cobijados, siempre arropados por la impunidad absoluta que da estar, digamos, entre comillas, navegando en las aguas movedizas de la supuesta coordinación con potencias extranjeras, porque casi siempre estos anuncios, este sujeto a quien mencionaré en el desarrollo de la rueda de prensa, lo hace desde España o desde los Estados Unidos de América. Jamás lo va a hacer desde las barriadas populares de un pueblo de Anzuategui, de Zulia, de Carabobo, de Táchira, de Caracas, sino desde la comodidad que le dan las luces siempre opacas, sombrías, de un canal de televisión o de una radio para, como dije, de una forma secuencial preparar un terreno para próximas o futuras acciones que impliquen de forma trágica derramamiento de sangre de inocentes venezolanos. Son tramas siempre macabras, tétricas, donde pareciera como en esas películas antiguas de terror en cuartos sombríos, personas que se solazan cruzándose las manos, temblorosas para llamar a la muerte, convocar a la muerte. Tengamos claro eso, es convocar a la muerte. Que los venezolanos se maten y ellos gozar desde el extranjero de esa acción totalmente al margen no sólo de la ley, sino también de cualquier profecía, de cualquier espiritualidad, porque convocar a matarse entre los venezolanos, convocar a que haya presuntamente cosas que no tienen militares fascistas que se vayan a alinear a ese plan que ya lo vimos en el pasado con simple y llanamente consecuencias letales. ¿Quién no recuerda las acciones brutales, terribles del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 que derrocaron a Hugo Chávez? Presidente constitucional de todos los venezolanos electos por millones de votos. y vimos los planes como se premeditó, se lanzó incluso una rueda de prensa de unos militares cobardes en un lugar totalmente gris para antes que hubiese muertos y heridos decir que ya los habían y luego vimos las secuencias posteriores de eso. Una acción brutal contra la democracia venezolana, contra la constitución y la ley inclusive luego de haberse producido nada más y nada menos que dos años antes, en el año 2000 unas mega elecciones a la luz de haberse aprobado en referéndum una nueva constitución la constitución del 99. No les dio vergüenza de ningún tipo hacerlo como tampoco luego lanzar el paro petrolero que diezmó la industria nacional PDVSA a un punto tal que durante meses no se pudo producir un solo barril de petróleo y nada más y nada menos se perdió dicen algunos expertos de 20 a 30 mil millones de dólares producto de esa acción nada más y nada menos hace calculen ustedes 21 años aquellos 20 30 mil millones de dólares serían tal vez unos 50 mil de esta época millones de dólares luego de ello intentaron la guarimba del año 2003 recordemos las llamadas guarimbas yo no sé por qué se llama eso guarimba esos son embriones de una guerra de intentar una guerra civil una matazón una masacre entre venezolanos y el primer vamos a decir así experimento de aquello que también se hizo desde afuera recordemos una especie de precursor de los youtubers que desde los videos de la época hasta por facebook por este esas rudimentarias maneras digitales que había en el momento decía cómo tenía que trancarse las calles y cómo tenía que empezar la matazón y la masacre civil fueron derrotados porque en el año 2004 se realizaron no solamente el referéndum aprobatorio que legitimó con millones de votos al presidente Hugo Chávez sino también se realizaron las elecciones las elecciones de gobernadores y esos intentos quedaron no vamos a decir así sepultados para siempre no quedaron como que a la espera de un nuevo momento y para ellos la espera de un nuevo momento fue un hecho realmente dramático la enfermedad y posterior fallecimiento muy temprano del presidente Hugo Chávez ocurrida en marzo del año 2013 recordemos lo que hicieron como lo hicieron como buscaron incluso desconocer unas elecciones en donde fue electo el actual jefe de estado presidente Nicolás Maduro Moros por los votos del pueblo y allí hubo muertos y hubo heridos incluso intentos de acabar con varios centros de salud CDI etcétera no olvidemos eso se intentó como siempre las mesas de diálogo posterior recuerdo al golpe de estado del 11 de abril del año 2002 se hicieron esos intentos y esa mesa de diálogo 2002-2003 van a una mesa de diálogo pero siempre tienen bajo la manga el intento de magnicidio el intento de derrocar por la vía violenta en su primer momento al presidente Hugo Chávez luego al presidente Nicolás Maduro siempre está eso latente es algo insólito yo creo que Venezuela es el único país en la tierra que lleva décadas en este mismo laboratorio sin cesar a costa de qué de vidas incluso de niños de mujeres de hombres y han intentado cosas tan atroces como las sanciones unilaterales que han matado a miles de venezolanos porque cuando se le impide al estado venezolano comprar medicinas comercializar con su petróleo hacer los negocios que el estado hace con cualquier país del mundo la consecuencia cuál es que mueren más niños en hospitales escasean las medicinas los alimentos y se produce lo que ellos mismos dijeron lo que el propio Donald Trump dijo recientemente en una confesión que a la vez es una delación y una admisión de responsabilidad de un delito gravísimo que es lo que él dijo que durante cuatro años durante su gestión él él buscó prácticamente implosionar al país a costa del sacrificio de millones de venezolanos para robarnos el petróleo para robarnos el coltán el gas para apoderarse de los recursos naturales de este país lo dijo con total desparpajo pero ya previamente lo había dicho John Bolton y lo habían dicho todos ellos en sus libros que son inmamables o sea libros totalmente productos de una brutalidad represiva pero que allí confiesan totalmente sus planes de acabar con el país de acabar con los venezolanos Bronfield también lo dijo ir con una crisis de tal magnitud llevando las sanciones a un nivel extremo que mueran venezolanos miles de venezolanos que sufran pero que se logre luego a través de ello el derrocamiento en este caso del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro entonces no nos asombremos de que esto es algo aislado no lo que voy acá a referir sobre las totalmente delictivas declaraciones de Antonio Ledesma hechas de manera pública que luego quiso como buen cobarde decir no yo no dije eso pero eso quedó grabado y el mundo lo tiene pero como nada es casual y lo que he venido aquí describiendo en este preámbulo si me permiten es muy necesario porque la historia no puede borrarse no solo intentaron todo esto que mencioné posterior al fallecimiento del presidente Chávez y antes sino que lo que vino luego fue peor fue como el resumen de todos los intentos que hicieron a partir del año 99 hasta ese año 2013 lo resumieron es como que en una licuadora metieron todos los planes macabros todas las tramas de intentos de magnicidio de golpe de estado de embriones de guerra civil en una licuadora y de ahí salió el brutal plan conocido como la salida del cual Ledesma dijo que él era uno de sus progenitores nada más y nada menos una acción que ocasionó aproximadamente 50 muertos y aproximadamente mil heridos producto de esa acción totalmente terrorista donde se usaron de manera totalmente inmoral jóvenes algunos incluso menores de edad para darle armas caseras armas no convencionales y salir a matar y ya sabemos lo que ocurrió en ese plan conocido como la salida que lo anunció incluso este mismo señor lo refirió lo lo planificó lo planteó teóricamente y luego se dio con otros actores hombres y mujeres que lo acompañaron en ese en esa acción que fue derrotada pero a un costo terrible porque hubo muertos hubo heridos hubo daños económicos al país a la imagen del estado venezolano en el exterior y entonces ya vimos lo que en secuencia se dio la orden ejecutiva de Obama para tratar de destruir la democracia venezolana la paz de Venezuela a través de las sanciones eso fue como una una novela de esas de terror por capítulo y a partir de allí vean ustedes se acrecentó a un nivel realmente infinito el mal las acciones como por ejemplo de volver a bañar de sangre las calles al estilo de lo que fue el plan macabro de la salida en el año 2014 pero esta vez replicado con mayor saña en el dos en el 2017 allí hubo aproximadamente producto de esta acción terrorista de manifestantes violentos usados por este sector extremista de la oposición 150 fallecidos y aproximadamente 2000 heridos entonces los responsables se hacen llamar a sí mismos cuando son judicializados y procesados presos de conciencia presos políticos señores nosotros fuimos activistas de derechos humanos en los años 70 cuando muchos de los que hablan hoy de eso eran los que propiciaban las muertes y los asesinatos selectivos en los años 80 en los años 90 presos de conciencia fue Irma Barreto que por escribir de la fuga de la cárcel de la pica de revolucionarios venezolanos duraron años presas a la orden de tribunales militares o Diego Salazar por escribir un libro llamado después del túnel se le aplicó cualquier cantidad de juicios por haber escrito un libro o las periodistas que hablaban sobre las compras militares a principios de los años 70 en el gobierno de Rafael Caldera llevadas a prisión allanamientos de todos los periódicos hoy por haber en este país sus redacciones tomadas militarmente estudiantes por solamente decir o pintar una consigna en una pared caso de Enrique Rodríguez para hablar de uno entre miles allá en Puerto la Cruz 1976 una simple consigna de protesta contra el gobierno que a los Andrés Pérez la policía le dio tres balazos en la espalda y lo mata a un menor de edad desapariciones se hablan de tres mil desapariciones forzadas solamente en la década de los años 60 presos de conciencia fueron aquellos que por hablar en un mitin duraron años presos sin juicio ah pero entonces los que promovieron guerras civiles en Venezuela golpes de estado llegaron a matar a planificar masacres díganme en qué país del mundo mundial como dirían son considerados presos políticos presos de conciencia en Estados Unidos eso se permitiría si vimos en Estados Unidos como un menor de edad por escribir algo contra Obama duró dos años preso no sé si todavía estará preso sometido bajo algún régimen judicial nada más para recordar ese pequeño hecho pero entonces aquí vean ustedes fue derrotada esa acción totalmente criminal de las más dantescas conocidas en el hemisferio occidental el embrión de guerra civil en el año 2017 y los que la propulsaron se autoproclamaron supuestamente cuando lo hacían héroes libertadores hoy son repudiados por el mundo entero porque son unos criminales son acciones criminales ya la gente sabe lo que pasó a Orlando Figuera solo porque venía con una camisa roja lo quemaron vivo en Altamira nosotros pedimos la extradición de uno de sus responsables y España la negó luego que ya la fiscalía en España tenía el proceso de extraditarlo a Venezuela hubo una acción judicial posterior de tribunales y negaron la extradición de quien fue uno de sus responsables criminales sedes públicas quemadas incendiadas alambradas de púas que mataron cualquier cantidad de personas que transitaban en moto policías quemados en las calles y obviamente de manera lamentable lo hemos reconocido y así se judicializó hubo excesos policiales que fueron totalmente castigados por el Estado venezolano ya están las pruebas más de 400 funcionarios policiales y agentes del Estado procesados por violación de derecho humano a partir del año 2017 a la fecha pero los que cometieron estas atrocidades se presentan en el mundo en foros van a dar ruedas de prensa salen en portadas como si fuesen unos grandes demócratas como puede llamarse alguien demócrata si dice que va a convocar a rebeliones civiles con militares fascistas que se presten para acciones criminales y violentas expliquen eso eso no eso no existe ah pero si es contra Venezuela si dene como dirían dale que no viene carro no ya el pueblo de Venezuela está harto de esto porque intentaron con drones un intento repito de magnicidio que pudo haber sido una masacre serial el objetivo era matar al presidente de la república Nicolás Maduro por ahí estaba el alto mando político militar de la nación pudo haber fácilmente muerto allí unas 100 personas en esa tarima fuimos testigos de lo que allí se vio los drones yo creo que ha sido el primer hecho histórico donde un jefe de estado en un acto público fue intentado vamos a decir hubo el intento de matarlo con drones imagínense Venezuela el experimento de todos los planes macabros y terroristas los que hicieron esta acción se presentan a sí mismos y están entre la lista de los presuntos presos políticos pero como alguien que intente masacrar a todas las autoridades del estado de un país incluyendo al presidente de la república se pueden llamar presos políticos o héroes eso es infame eso no existe en el mundo pero aquí sí luego el intento de golpe de estado del 30 de abril del año 2019 algunos lo titularon el golpe de estado camburero platanero pero allá habían armas allá habían bombas allá habían granadas allá habían fusiles y eso era para matar venezolanos y aparecieron estos payasos cobardes porque los conocemos muy bien en su psiquis en su lenguaje corporal muy cobarde demasiado en extremo muy llorones pero allí estaban esperando que llegaran millones de venezolanos no llegó nadie y se fueron huyendo del país pero el intento era matar a venezolanos inocentes como lo hicieron repito a partir del año 2002 con el intento de golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez y cuando ya pensábamos que todo estaba dicho y escrito aquí ocurre en mayo del año 2020 el intento de incursión marítima con mercenarios extranjeros utilizando una empresa tercerizada Silvercore para asaltar cuarteles y matar a autoridades venezolanas incluyendo nuevamente al presidente de la república Nicolás Maduro expliquen eso entonces que que trama puede cómo se puede describir todo esto que yo he narrado acá se puede describir que es una convocatoria a elecciones libres a debates en las barriadas a presentar un programa de gobierno este es mi programa de gobierno cuál es el tuyo vamos a debatir y convencer a los sectores populares a los trabajadores a los intelectuales no es llamar a matar es llamar a que haya niños en las calles muertos mujeres no les importa si son o no embarazadas eso ha ocurrido cuando disparaban en el año 2017 durante los meses de abril mayo junio y julio desde edificios desde carros en marcha desde motos en marcha sin importar quien viniese quien estuviese es lo que quieren reeditar ahora pero saben que el pueblo está no solo harto sino que odia repudia a este tipo de actores políticos ¿por qué? porque los que hemos estado viviendo y siendo testigos históricos de todo esto en lo personal desde los años 70 mirando como este tipo de actores una y otra vez reinciden en el crimen en el terrorismo para luego decir que son demócratas no el mundo cambió y yo estoy seguro que quienes hoy me están viendo y miraron las redes durante todos estos días imaginan que son totalmente graves e inaceptables las declaraciones emitidas por Antonio Ledesma a los medios de comunicación en el extranjero en las cuales afirma que en Venezuela se está gestando una rebelión civil con apoyo de un levantamiento militar ¿para qué? para que haya muertos y heridos donde obviamente desde afuera él mirará cómodamente desde una pantalla de televisión lo que supuestamente va a suceder pero no va a suceder el ministerio público está actuando y va a actuar a través de los órganos accionarios de justicia para evitar cualquier hecho que implique derramamiento de sangre en este país por lo tanto dicho esto yo quisiera que viéramos el contexto del video donde este sujeto dio estas graves declaraciones adelante ese es el objetivo yo me quedo con eso es que la única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil y el apoyo de los militares el apoyo a la constitución por parte de los militares y se están hablando con militares eso es normal eso no es conspiración no es conspiración y hay gente que llaman y hablamos y piden que no digamos su nombre y piden a veces que ir disfrazado todo esto es natural a veces que ir disfrazado todo esto es natural alguien diría en una especie de de cine viendo una película tragicómica reír para no llorar pero las cosas en Venezuela han cambiado desde hace ya varios años cuando hay un ministerio público que actúa de manera inmediata desde los hechos conocidos o tipificados como delitos menos graves para mí todos los delitos son graves pero bueno la legislación los coloca así delitos menos graves desde esos delitos menos graves hasta delitos como este muy grave muy grave en tal sentido hemos solicitado a partir de este plan que anuncia este ciudadano una orden de aprehensión contra Antonio Ledesma la cual ha sido acordada por los delitos de traición a la patria artículo 128 del código penal conspiración artículo 132 del código penal instigación a delinquir artículo 283 del código penal y asociación para delinquir porque él dice que ya se está asociando a tantos civiles y militares artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para adelantar las diligencias de investigación hemos comisionado a los fiscales 67 y 74 nacionales con competencia plena y contra la delincuencia organizada respectivamente obviamente que adicional a esto nuevamente el ministerio público está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela a esta persona que una y otra vez y particularmente cuando hay momentos de calma en Venezuela cuando la gente lo que quiere es trabajar estudiar salir adelante debatir ya hay todo un ambiente para ello lanzar declaraciones como la que acabamos de oír en tal sentido luego de de todo este recuento que hicimos y lo que hemos visto que ya lo 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 hemos yo diría descrito de una manera muy coloquial pero muy pedagógica la gente entiende en Venezuela ya hay conciencia absoluta de lo que está en juego yo diría que pareciera que ante el vacío ante el vacío total desperpento como los que se autoproclamaron presidentes en una plaza leyendo un papel al peor estilo de Carmona Estanga pero que obviamente lo tragicómico es que viendo eso tan burdo la consecuencia de eso es mortandad pobreza intento de asfixia a una nación buscar aislarnos del planeta o sea en medio de de esa presunta jugarreta de chico malo en una plaza vean lo que pasó luego se exacerbaron las sanciones contra nuestro país incluso estuvimos a punto de ser invadidos militarmente porque el propio Donald Trump lo dijo y John Bolton en uno de sus libros chimbos esto lo confesó los planes todos están bajo la mesa ¿se acuerdan? bajo la mesa y encima de la mesa bueno la mesa se rompió se rompió esa mesa el mismo pueblo venezolano no aceptó eso pero ellos lo dijeron y las consecuencias fueron terribles siguen siendo terribles lo que pasa es que el pueblo lóico de Venezuela la sabiduría del pueblo de Venezuela la calma la sapiencia la estrategia de la autoridad venezolana del jefe de estado de los poderes públicos hemos evitado un colapso completo donde inclusive repito esa amenaza de invasión militar fue totalmente derrotada pero hay alguna gente que todavía desean eso que nos invadan que una potencia extranjera nos invade y nos masacre cuando suceden hechos como esto créanme que no hay distingo de quien va a morir ahí muere el que piensa a favor o el que está en contra del estado menores de edad mayores de edad ancianos yo digo pero no hay no hay un nivel Dios mío de de mínima yo diría de autoconciencia para repensar luego de haber sido responsables de todo esto que he narrado aquí en que ya basta de hacer acciones como esta pensar que eso va a pasar así impunemente no no va a pasar impunemente y nosotros aspiramos esta vez sí que el reino de España el gobierno de España esos autoridades termine de extraditar a sujetos como este que no le importa la la familia venezolana la paz del venezolano que está aquí trabajando que está aquí estudiando que está aquí luchando en tal sentido nosotros pensamos y creemos que mientras haya justicia mientras hay un ministerio público como el nuestro actuando en tiempo real siempre en cualquier lugar municipios comarcas del país y también persiguiendo de manera transnacional porque estos son ya delincuentes transnacionales que se alían transnacionalmente bueno nosotros estuvimos recientemente en República Dominicana en una reunión de fiscales iberoamericanos donde está entonces que se haga real las leyes internacionales hay delitos transnacionales que tienen que ser castigados por ejemplo este nadie desde el exterior tiene derecho a estar con impunidad para llamar que en Venezuela se maten los venezolanos y estos se abracen en la sombra mirando eso impunemente aspiramos que actúen las autoridades de España que las leyes internacionales se respeten y pueda ser procesado no solo y esta es la conclusión no solo esta persona sino los hombres y mujeres que lo acompañen en Venezuela o fuera de Venezuela en ese macabro plan porque aquí nadie ahora va a decir yo no sabía no me dijeron cuando el mismo cuenta todo con lujo de detalles como va a ocurrir y de que manera va a pasar no descartamos que hayan nuevas órdenes de aprehensión hacia otras personas por estos hechos muchas gracias importantes declaraciones del fiscal general de la república en torno a lo que fue el fin de semana muy convulsionado en redes sociales porque Antonio Ledesma en el programa Factor de Poder conducido por otra profuga de la justicia venezolana Patricia Poleo emitió comentarios acerca de una posible conspiración llamando a la desobediencia civil y desobediencia militar y además dejó entrever que algunos militares ya estaban fraguando estos planes por supuesto orquestados como se hicieron en el año 2003 2014 2017 acelerando la conspiración que nos puso al borde de una guerra civil